Hola chiquitos, ¿cómo están? Yo soy Galaxia, su pinche diosa y estoy de vuelta con un nuevo video. Esta vez vamos a hablar de los refranes. El otro día estaba platicando con una amiga y me empezó a contar una historia y la chingada. Yo le dije algo y me contestó con un refrán. Y fue así como que, ¿qué esa pendejada qué? El otro día también estaba en la tiendita, no me acuerdo con dónde chingados, y un señor me dijo un refrán. Y yo le dije, señor, en primera, ¿por qué me está hablando si no lo conozco y soy su pinche diosa? Y segundo, caíse a la verga con los pinches refranes. ¡Me cagan los refranes! Por eso aquí les van los cinco refranes que más me cagan. Número uno, no hay mal que por bien no venga. A ver, según la teoría de este pinche refrán, después de cada mal sigue un bien. Ojalá así funcionara la puta vida, pendejos. Así no es la cosa, después de un mal sigue otro puto mal y luego puedes seguir otro puto mal y puedes seguir un chingo de males hasta que te cargue la verga. Si esa teoría fuera cierta, después de Peña Nieto seguiría un buen presidente, después de algo malo viene algo bueno. ¡No, cabrones! ¡No va a pasar! Porque antes estuvo otro hijo de puta, antes otro hijo de puta. Puros putos males en este país. Y yo no sé por qué estoy hablando de esto. El caso es que este pinche refrán es una pendejada. Después de un mal, puede que siga un bien, es posible. Pero también puede que siga otro mal y otro mal. O puede que siga un bien, luego otro mal, o dos bienes, tres bienes y dos males. ¡Hay un chingo de combinaciones, cabrones! Número dos. Me salió más caro el caldo que las albóndigas. ¿Cómo chingados va a estar más caro el caldo que las albóndigas? ¿A quién se le ocurre llegar y comprar un pinche caldo más caro que las putas albóndigas? Cabrones, para la próxima que vayan a comprar pinches albóndigas y caldo, verifiquen los precios. Chequenle bien. Háblanle a Profeco. Yo no sé qué chingados. ¡Denuncia a este puto establecimiento, cabrones! ¿Cómo va a estar más caro el caldo que las albóndigas? ¿Qué pendejos están? O sea, chingada madre. No voy a estar ahí siempre para cuidarlos, cabrones. Es lógico que el puto caldo es más barato que las albóndigas. No puede salir más caro. ¡No puede! Número 3. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Esto es totalmente falso. Y yo lo demostré hace mucho. Hice un video en Vine. Aquí se los voy a poner. ¿Se acuerdan de Vine? Yo tampoco. Buenas noches, camarón. ¡Buenos días, camarón! Número 4. Al que madruga, Dios lo ayuda. No, esto nomás es una pinche rima pendeja. Porque pura verga. Yo he madrugado y lo único que pasa es que ando todo el pinche día con la gaña. Estoy cansada y la chingada. Estoy en la chamba batallando, durmiéndome. Chicos, tienen que dormir bien. Tienen que dormir sus 8 horas. Nada, andar madrugando para que Dios los ayude. A Dios le vale verga que horas te levanta. Y para empezar, él ni está despierto en la madrugada. ¿Quién chingado se despierta a esta hora? Al que madruga, la verga se le mayuga. Número 5. Si tu foto trae efecto, oculta algún defecto. Este refrán yo lo inventé. Y está chingón. Este sí me gusta. Chicos, si no han escuchado mi canción de la chica Photoshop, aquí se las dejo. Ahí canto sobre este refrán. Número 5. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Qué es esta pendejada? En serio. Chicos, si no sabes para quién trabaja, pregunta, cabrón. Nomás pregunte ya. O sea, la oficina del jefe, ahí tiene que estar en la puta oficina. Nomás le tocas y pregun... Jefe, ¿para quién trabajo? Te va a decir, para mí, pendejo. Nadie sabe para quién trabaja. Pinches huevones que no investigan ni nada, cabrones. O sea, ¿cómo consiguieron esa pinche chamba para empezar? Si no saben ni para quién trabajan, en serio, chicos, me tienen hasta la verga. Y si hay alguien que me caga también, ya para terminar, sé esta gente que le cambia los finales a los putos refranes. Esta pendejada de camarón que se duerme, ya se lo cocharon. Que chistosa soy. Árbol que nace torcido, sirve para columpio. Ay, chicos, tengo varios, tengo varios así. Si la vida te da limones, este, por un negocio de limones. Por un puesto, puedes poner un puesto en el mercado de abastos de limones. Yo no sé por qué la vida te dio limones. Yo los tengo que ir a comprar al puto super. Pero si tú eres de esos privilegiados que les dan pinches limones, la vida así nomás de gratis. Pues haz algo con los limones, cabrones. Haz negocios, exporta limón a África, donde sea, cabrón. La gente necesita limón. Está muy bueno ahorita el negocio de los limones, chicos. No desperdicien el tiempo. Los quiero mucho. Les mando un beso. Soy Galacia, su pinche diosa. Y les mando un beso en la panochita. En donde la vida se crea. En donde el amor entra y sale. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.